¡Suscríbete al canal! 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 Joaquina, apostaría porque gana Imperio y ellos se dejan perder de una manera muy, 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 muy muy, pero muy leve que no se dé cuenta nadie y esto se puede lograr, pero muy fácil de lograr hacer como que vas a perder una partida, se puede hacer tranquilamente podes taimear un montón de cosas para que salgan, entre comillas, un pelín mal y así hacer que el equipo rival gane, bien y vamos a suponer que gane Imperio y por paga, por ejemplo 4.2 ¿Qué quiere decir esto? Pongo 1000 dólares, me llevo 4200 dólares hasta ahí estamos todos entendiendo la misma página ¿Qué hace R. Joaquina? R. Joaquina tiene el manejo absoluto de la partida porque ellos son los que están jugando bueno, bueno, buen daño, buen daño, conectando deleteando, una kill, doble kill lo que pega, donde pega lo van a buscar, mucho no hay problema, sí o no, sí o no, sí o no sí, 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 triple kill y entonces ¿Qué hace R. Joaquina? Bueno, listo agarro y me dejo perder pero muy sutilmente ¿Será la maña o no? No, no, no le da el cooldown ¿No le da el cooldown del tiempo? No, no hay maña pero un legendario sí que sí o no, no, todavía no tiene legendario Anstopol Entonces R. Joaquina se deja perder y digamos que entre cada miembro de R. Joaquina más el coach cada uno pone 3.000 dólares o bueno, 2.000, 2.000 dólares ¿Cuánto estaría sacando cada uno? 2.000 por 4.2 ¿Ok? Que sería algo así como no sé, creo que serían 8.400, no sé Bien, entonces estaría ganando cada uno sin contar lo que puso estarían ganando 8.400 contando lo que puso o sea, restando ellos serían unos 6.000 dólares un poquito más 6.000 dólares ganaría cada uno solamente por dejarse perder una partida que dentro del clasificatorio les supondría insignificante ¿Entienden a dónde va el punto? Y si ustedes se pueden analizar esto es algo muy, muy para echarle el ojo si ustedes se pueden analizar se van a dar cuenta de que hay... Uy, uy, guarda la vida guarda la vida 3 ¡Oh, ya, ya! Hay otra aquí el Godlight que sigue buscando deleteando pero sí, sí, sí otra doble puede ser la triple pero tiene agucho le mete daño se va deleteado sí o no clava el combo va a la ulti no da el rango por un pelo de vida Eudora le dice que cambien ¿Qué querés cambiar hermano? Si sos línea media no tenés para nadie un línea media pidiendo que cambien de línea pero brother ¿Qué querés? ¿Que el rival se te vaya a tu lado y vos te vas para allá para el otro? Es que no hay dos líneas media no existen dos líneas de mid es la primera vez en mi vida que veo a un mid laner pidiendo cambio ok, mete daño se va deleteado buen daño Julián la quiere agarrar la angelita angelita que corre trata de huir el rango no le da doble kill si ustedes se pueden analizar esto es solamente una teoría no lo estoy diciendo como algo real ojo a la triple ojo a la triple clavan el rango no le da no, no puede ser si ustedes se pueden analizar las partidas del competitivo van a ver que al finalizar al finalizar la fase de grupos de cada competencia MPL Indonesia que si hay apuestas MPL Filipinas que si hay apuestas Malasia que si hay apuestas Singapur que si hay apuestas se van a dar cuenta que al finalizar al finalizar a lo último la fase de grupos mágicamente y repito esto es pura 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 conspiración de parte mía que tampoco es que lo creo como tal pero para darles un ejemplo mágicamente algunos de los equipos más potentes pierden bueno, bueno buen daño buen daño buen daño legendario otra kill doble kill puede ser la triple en 3, 2, 1 la agarra es que se está haciendo pura triple pero no le sale la maña que como que le falta un pelín para la maña lo está esperando Ushon cuidado guarda la vida guarda la vida mete daño conecta adretea legendario el Ushon más lento para meter el combo que brother tenía que ser enemigo con nada de vida mete el combo y punto clava el ulti clava el combo doble kill lo que pega donde pega la triple ahora ves otra vez otra triple creo que es la cuarta triple en la partida triple kill pero bueno nada esto es sucede en todas en todas partes sucede en los deportes sucede en en todo en todo el mundo en todos los aspectos sucede pero lo que yo te puedo decir es que en las páginas donde se hacen apuestas de esports las competencias menores es decir que pagan menos o que están en locaciones donde la economía no es muy buena se abstienen de crear ese tipo de eventos porque saben que hay mucha manipulación la persona cuando ve dinero dice listo ya está ustedes imagínense esto imagínense esto el primero del ranking de la fase de grupos de la competencia esta de la emper y la tam ok bueno bueno hay buen daño por el costado apunta el ulti dispara dispara no llega dispara dispara no llega pero es así es así es así deleteado ustedes imagínense el última fecha de todas el primero de todos enfrentando al último quien va a ganar claramente el primero debería ganar bueno y termina perdiendo contra el último sabiendo que el último pagaba no sé 8.9 entienden entienden a donde va o entienden por qué es tan tan importante para algunos jugadores entrar al competitivo porque no solamente se apuesta por quien gana y quien pierde también se apuesta a quien hace la primera baja también se apuesta a quien es el primero en morir muchas cosas ok 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 buen daño buen daño buen combinación ahora si lo tiene deleteado el granger otro legendario más ahora hablando de su yo listo terminando hablando de su yo ustedes lo ven roto al héroe yo sé que van a ver el gameplay con 26 kills y va a decir como no está roto esperen un segundo que la mayoría de los gameplay en el servidor avanzado suelen tener muchas kills pero después cuando llega a nuestro server no significa que esté roto yo no lo veo roto lo veo ultra bien en el meta pero no lo veo roto roto para mi es una palabra muy exagerada o sea muy muy a la cual hay que darle una connotación única roto no roto no ojo al daño otro legendario más puede conectar mete la flecha le quiere grabar angelita angelita deleteada doble kill tiene la triple a menos que san silón lo borre san silón que lo borra sin problemas y la udora que estuvo con mal pin toda la partida ahora por lo que acabo de comentar no se van a poner en modo conspira loco y decir no entonces la mp la indonesia la filipina y todo y el mundial y todo está todo súper arreglado no tampoco están así eh tampoco están así créanme créanme que no es tan tanto como parece porque quieran o no 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 es tan fácil más aún más aún en competencias tan importantes te puedo llegar a creer que en la mpl la tan se haría algo así puede ser por el contexto por la situación y demás pero en un mundial no te estoy diciendo que no pero bueno sería bastante extraño ok uy buena ulti buena ulti buen daño buen daño udora dejando el combo doble king se lleva a caerse legendario otro legendario más daño por el costado se clava la doble king que podría haber sido su mania pero no llegó lamentablemente hoy no fue el día para él de las maniacs miren que trató de conseguirla trató de encontrarla pero no pudo lordcito que tumba lo quiere a sask sask ay mala ulti atlas encima uy uy no murió por un pelo de huevo coreano literalmente por un pelo de huevo coreano lord que le pega al nexo y creo que esto va a ser ggboy no y si para el nuevo héroe suyo que en el meta va a estar más que nunca no creo que esté roto comenten que opinan sobre él comenten que opinan sobre él yo creo que roto no sé pero fuerte si que si si y bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me espero y nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que prey juega 3 una partida 3 rach chau chau chau